Soy Roberto García, soy el director en funciones del Centro de Salud 15 de Mayo. Pues ha sido en ocasiones dramático, sobre todo al principio de la epidemia, cuando la demanda fue excesiva y tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, los servicios de emergencias estaban colapsados y tuvimos que dejar a la gente en sus casas y manejarlos desde ellas. Hemos perdido cada médico a varios pacientes de su consulta y las situaciones familias han sido difíciles en el contexto de los duelos que se han vivido, sin poder despedirse, donde no hemos podido prestar una atención del todo correcta por la falta de tiempo y la demanda. Que es correcto, estamos desbordados, hemos tenido bajas de compañeros tanto de medicina como de enfermería, como de la unidad administrativa, como de auxiliar de enfermería y no han sido cubiertas y entonces hemos tenido que cargar al resto de compañeros con ese trabajo, con el riesgo añadido de la enfermedad infecciosa que estamos manejando. El miedo y la incertidumbre eran parte de nuestro trabajo diario y lo siguen siendo. La epidemia COVID ha demostrado que las políticas de salud pública deben ser mucho más potentes de lo que son. La salud mental se ha visto muy afectada durante la epidemia, tanto por las pérdidas familiares como por las pérdidas laborales y la desprotección a la que se han visto sometidas por las familias. Al final genera demandas en salud mental que son atendidas por nosotros, que llegamos hasta donde podemos, no somos psicólogos al fin y al cabo y no podemos remitir a los pacientes a unidades de salud mental que cada vez son más escasas. Al final somos nosotros los que hacemos un poco de sostén de la salud mental de los pacientes y sinceramente nos hemos visto desbordar. Nosotros estamos hechos polvo también.